Palabras que son luz. Reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Nos encontramos en este jueves 10 de marzo, primera semana de cuaresma, el evangelio de San Mateo en el capítulo 7, versos del 7 al 12. Nos invita nuevamente a tener una actitud de oración. Bueno, ¿cómo nos dirigimos nosotros a nuestro Padre Dios? ¿Cómo se dirige un hijo a su padre? Un hijo a su padre normalmente se dirige con mucha confianza y va directamente a pedir lo que necesita a su papá. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, dice la palabra de Dios hoy. Ninguno de ustedes como buen padre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra, si le pide pescado, le va a dar una serpiente. No, si ustedes que saben dar cosas buenas a sus hijos, si ustedes que son malos, dice la palabra de Dios, saben dar cosas buenas a sus hijos, mucho más vuestro Padre de los cielos, que es bueno, sabe dar cosas buenas a sus hijos. Por eso hoy la palabra de Dios en el evangelio nos invita a orar. Y en esta cuaresma y en toda nuestra vida debemos orar. Los grandes santos, las grandes personas espirituales han sido así porque se han dedicado gran parte de su vida a la oración, han dedicado gran parte de su vida a orar. Por eso nosotros como buenos hijos de Dios, como buenos cristianos, tenemos que orar. Oramos personalmente, oramos en familia, enseñamos a nuestros hijos a orar, enseñamos a nuestros hijos a dirigirse a Dios, a pedirle a Dios lo que necesitamos, pero también a darle gracias por todo lo que Él nos da diariamente. Enseñemos a nuestros hijos, a nuestras familias a orar en nuestra casa, cómo está la oración en nuestra familia, y también la oración comunitaria cuando vamos a nuestros templos, cuando vamos a nuestras parroquias, cuando vamos a nuestras comunidades eclesiales, nuestras comunidades eclesiales misioneras. Cómo es esa oración, cómo nos dirigimos nosotros a nuestro Padre Dios. Y al final del evangelio de hoy, el Señor nos invita a tratar a los demás como me gusta que me traten a mí. Traten a los demás como te gustaría que te trataran a ti. De esa manera, el evangelio de hoy nos invita a ser cada día mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Un feliz día para todos. ¡Gracias!